Saludos cordiales, estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Eucaristía de este domingo 4 de agosto del presente año, la misma será presidida por el Padre Vinicio Urdiales. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes, por el eterno descanso de Vicente Flores Castillo, Jorge y Alfonso Chimbo, Claudio Sánchez, Nathalie Ordóñez, Laura y Manuel Ochoa, Alfonso Baculima, Jimena Ordóñez, Carlos Vega, Carmela Zurita, John García, Nelly y Gonzalo Enríquez, Teresa Medina, Elena Molina, Rosario Vélezaca, Purificación Saquiquirín, Rosa Escobar, Soyla Guerrero, Jorge Andrade, Rosa Pavón, Teresa Benavides, Soyla Jara, Jenny Calle, Judit Astudillo, Griselda Argudo, Segundo, Homero, Ernesto, Arturo y Efraín Tello. También queremos elevar nuestras intenciones por la salud de Estelita Salazar, Arcesio Tello, Cecilia Machado, Isaac e Isabel, Fátima Vega, Teresa Coyaguazo, María Carabajo, Hipólito Pérez, Fernando Llanita. También por la salud de Inesita Andrade, Marco Ojeda, Rosita Vásquez, Betty Vallejo, Sandra López, Agustín Guevara, Miguel Ramón, Guillermo García, Pablo Gómez, Pedro Echalco, María Jiménez, Mariana Jiménez, José Morocho, Elvira Banegas, Comanda Parra, Familia Torres Sari, Familia Torres Cárdenas y por la Familia Torres Heredia. Bienvenidos hermanos a participar en la celebración de esta Eucaristía. Cristo el Hijo Amado del Padre presente en medio de nosotros, continúa dándonos como pan vivo bajado del cielo para que alimentados de este banquete celestial alcancemos la vida eterna y seamos testigos de su amor en el mundo. Con el corazón lleno de agradecimiento, comencemos cantando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos con humildad que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Ti, oh Padre Omnipotente, Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Ti, oh Hijo del Eterno, Dios reventó. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Ayuda, Señor, a Tus siervos, y concede Tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado, en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este día nos exhorta a profundizar sobre el valor de la Eucaristía. Como cristianos estamos llamados a dar testimonio de Dios, que por el amor a la humanidad se ha manifestado en Cristo, como único pan verdadero bajado del cielo, y que da la vida eterna a quienes creen en Él. Esto implica una conversión profunda y un camino de mentalidad. Escuchemos con atención las lecturas. Voy a hacer que llueva pan del cielo. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos juntos a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el suelo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar sin guardar mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les ha dado por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca? El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles y le dio de comer en abundancia. Y luego los condujo hasta la tierra. Y el monte que diestra conquistará. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por los deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Nos encontramos en el 18 domingo del tiempo ordinario. Y en el Evangelio que nuestra madre la Iglesia nos propone, Hay esta verdad, Esta realidad fundamental de que Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Él en persona, El que ha venido al mundo, Que se ha encarnado, Que ha muerto, Que ha resucitado. Él es, En esta bellísima expresión de San Juan, Él es el pan de Dios. Es decir, Él es nuestro alimento. Y hemos recordado, Como en la primera lectura, En el libro del Éxodo, Dios, A través de ese gran hombre también, Ese gran profeta, Ese gran guía, Líder, Moisés, Ante la queja del pueblo, Que no tenían que comer, Como Dios Padre les envió, Como hemos escuchado, Carne y pan, Codornices y el maná del cielo. La gente cuando vio este rocío, Como esta especie de harina que había bajado del cielo, Para saciar el hambre del pueblo de Israel, La gente se preguntó, Pero ¿Qué es esto? Y esa expresión también muy bella, Significa maná, En la lengua hebrea. Es decir, ¿Qué es esto? Que Dios nos ha dado. Y Dios alimentó, De esa manera, A su pueblo, Para saciar no solo el hambre, Sino también, Saciar esa queja, Que tenían, Porque extrañaban, Cuando vivían en Egipto. Y por eso, Pues Jesús les hace caer en la cuenta, Ya en el Nuevo Testamento, En el texto de Juan, Que no fue Moisés, El que les dio, Esa carne, Esa comida, Ese pan, Ese alimento, Sino, Mi Padre, Dice Jesús, El Padre, Celestial, Él fue quien alimentó, Con el maná del cielo, Al pueblo de Israel. No fue Moisés, Sino Dios, Gracias también, Lógicamente, A esa súplica, A esa intercesión, Y petición, De ese gran guía, Y caudillo Moisés. Pero ya en el Nuevo Testamento, Ya no es una cosa, Ese nuevo maná, Es el propio Jesucristo. Ciertamente es un misterio, Que excede, Nuestra capacidad intelectual, Pero es la fe, La que nos permite captar, Que Cristo Jesús, Él es el nuevo maná, Él es el verdadero pan del cielo, Como el Señor mismo dice, A los que le seguían, Los que más lo seguían, Por alimentarse, Con el alimento temporal, Por eso el Señor les dice, No, ¿Y por qué buscan, Solamente este alimento, Que se acaba? Busquen el alimento, Que perdura, Para la vida eterna, Y quien es, Ese alimento, Que perdura, Para la vida eterna, Es Jesucristo, El Hijo de Dios, El que se ha hecho hombre, El que ha venido al mundo, Que ha habitado en esta tierra, Que ha asumido nuestra humanidad, Que se ha hecho pan, Por nosotros, Por eso pues, Qué hermoso que el Señor dice, No, El que tenga hambre, Que venga a mí, El que tenga sed, Que venga a mí, Ya no solamente, Ese hambre material, Porque Dios también, Nos da el pan de cada día, Si no es hambre de verdad, De justicia, De sentido, De la existencia, Que es la vida, Que es la muerte, Que existe después de la vida, Si todas las preguntas, Fundamentales, Que se realiza el ser humano, Las dos claves son, Que es la vida, Y que es el hombre, Que sentido tiene la vida, Que sentido tiene la muerte, Pues quien nos da sentido, Es Jesucristo, Porque Él también es la vida, Lo dice también, Él no, Yo soy el camino, La verdad, La vida, La resurrección, Y hoy nos recuerda, Con este lenguaje bellísimo, Yo soy el verdadero, Pan del cielo, Por eso pues, El capítulo sexto, De San Juan, Es clave, Para entender, Todo este misterio, Eucarístico, La santa misa, Es la Eucaristía, Que nosotros llamamos, Y precisamente, Este milagro, De los milagros, Como decía, San Juan Pablo II, Este pan del cielo, Este nuevo maná, Este Cristo, Que se hace pan, Que se hace vino, Que el sacerdote lo consagra, Se hace el cuerpo, Y la sangre de Cristo, Lo podemos recibir, En la santa Eucaristía, Precisamente, Este es el milagro, Ahí nosotros podemos, Alimentarnos, La misa, Es el lugar, Indicado, Para recibir, Este doble alimento, Este doble maná, Este nuevo maná, Que es la palabra de Dios, Que ilumina, Que guía, Que orienta, Nuestra vida, Y el cuerpo, Y la sangre de Cristo, Que nos da esa fuerza, Esa energía, Para amar, Para hacer el bien, Para ser buenos hijos de Dios, Para orar, Para vivir en la verdad, Como dice, La carta a los Efesios, Para santificarnos, Para ser, Ese hombre nuevo, Ese nuevo yo, Como dice, De una manera, Muy hermosa también, San Pablo, De tal manera, Que la Eucaristía, Es ese alimento, De los hijos de Dios, Que nos renueva, Tanto la mente, Como el corazón, Pues, Para transformar, También nosotros, El mundo, Cada uno, Según nuestra vocación, En nuestros lugares, Porque la Eucaristía, Tiene este poder maravilloso, De transformarnos, A nosotros, Y transformar, El mundo, Que le pidamos, A María Santísima, Ella que se alimentó, De Cristo, Que trajo a Cristo, Al mundo, Que nos ayude, A alimentarnos siempre, Con el nuevo maná, Que es Cristo, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Hagamos juntos, Nuestra profesión, De fe, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, Y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia, Del Espíritu Santo, Nació de Santa María, Virgen, Padeció bajo el poder, De Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado, A la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso, Desde allí, Ha de venir a juzgar, A vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna, Amén. Hermanos, Dirijamos nuestra oración, A Dios Padre, Todopoderoso, Que quiere que todos los hombres, Se salven, Y lleguen al conocimiento, De la verdad. Te pedimos Señor, Por la Iglesia, El Papa Francisco, Y todos sus ministros, Para que unidos a Cristo, Pan Celestial, Ofrenden sus vidas, Al servicio del Evangelio, Roguemos al Señor. Señor, Tú eres el pan de la vida. Te pedimos Señor, Por los gobiernos del mundo, Especialmente por el nuestro, Para que sensibles a las necesidades, Y sufrimiento de los pueblos, No escatimen esfuerzo alguno, En las funciones, Para las cuales fueron elegidas, Roguemos al Señor. Señor, Tú eres el pan de la vida. Te pedimos Señor, Por los pobres que sufren injusticias, Atropellos y violencia, Para que encuentren en Cristo, La esperanza de una vida nueva. Roguemos al Señor. Señor, Tú eres el pan de la vida. Te pedimos Señor, Por nosotros, Que participamos en este banquete eucarístico, Para que anunciando, A Cristo único Señor, Y dador de vida. Roguemos al Señor. Señor, Tú eres el pan de la vida. Oh Dios, Refugio y fortaleza nuestra, Escucha las oraciones de tu iglesia, Y concédenos por tu bondad, Lo que te hemos pedido con fe, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te bendito. Señor, Por tu inmensa generosidad, Es fruto de la tierra y de nuestro trabajo, Te lo presentamos a ti, es fruto de la tierra y de nuestro trabajo, te lo presentamos a ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor Dios del Universo, Él será para nosotros, pan de vida eterna. Él será para nosotros, pan de vida eterna, bendito seas por siempre, Señor. Poren hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y transfórmanos para ti en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene. Y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que hay impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Marcos su obispo auxiliar Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el santo cura de Ar San Juan María Vianney y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén pidámosle también nosotros a nuestro Padre Dios que nunca nos falte el pan de cada día y que también nos dé hambre del pan de la Santa Eucaristía el verdadero pan para nuestra vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu bien poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios dense fraternalmente la paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado pecados del mundo del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme a ti Y se inclina mi frente, oh Dios que hieres y salvas, como al sol de las mañanas, se inclina la tierna flor. Yo te adoro reverente, sacramentado Señor, yo te adoro reverente, sacramentado Señor. Amén, Cristo. Yo te adoro reverente, sacramentado Señor, yo te adoro reverente, sacramentado Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora, sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiancen a luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a nuestra buena madre del cielo que nos ha traído el verdadero pan a este mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, 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 cantaba María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos.